la gran ruina que venía allá Nos extendieron un carnet para comprobar que sí, uno vivía aquí. Y una señora que habitaba a otro lado, una niña le había ido aquí. Y ella quería que nosotros habitamos, que no. De los diferentes volcanes que forman las cordilleras del territorio de El Salvador, podemos mencionar al de San Salvador o Quesaltepeque. Se localiza a unos pocos kilómetros de la ciudad capital, llegando a una altura de 1,960 metros sobre el nivel del mar, el cual se denomina Picacho. Unido a éste existen otras elevaciones conocidas como el Boquerón, con una altura de 1,840 metros sobre el nivel del mar, y la del Jabalí de 1,397 metros. La historia es testiga de sus varias erupciones. Entre estas últimas, podemos mencionar la del año 1917, en la cual se forma el pequeño Boqueroncito, que está ubicado en el interior del Gran Boquerón. Los terremotos y las lluvias son fenómenos que ayudan a la transformación geográfica del volcán y sus alrededores. El 6 de junio de 1934, un fuerte ciclón, conocido como el Temporalón, golpea al país, el cual provoca un gran deslizamiento desde el Picacho del volcán. Este se desplaza por toda la zona de lo que hoy se conoce como San Ramón, y cubre toda la zona de Zacamil. En su recorrido, crea las diferentes quebradas que hoy se encuentran en esta zona. A pesar de la historia, los diferentes terremotos, deslizamientos e inundaciones ocurridas en la ciudad capital de San Salvador, esta ha sido poblada a través del tiempo. Además de esto, el conflicto armado de los años 80 desplazó grandes cantidades de población rural, quienes no solamente se vieron despojados de sus viviendas, fueron siendo desplazados hacia la periferia para ocupar los terrenos de mayor vulnerabilidad. También se ha ido urbanizando en las tierras agrícolas y forestales, tal como ha ocurrido en las faldas de este volcán, que no ofrece seguridad para quienes lo habitamos. Debido al desarrollo natural del volcán y la historia de los acontecimientos, este se sigue transformando y con ello aumentando los riesgos de erupciones y deslizamientos. Al amanecer del día 19 de septiembre de 1982, después de más de cinco días de lluvia continua, se viene un desprendimiento del volcán, conocido por el aluvión de Montebello, quedando soterradas alrededor de 100 familias y dejando un sinnúmero de damnificados. Y ese bajón, y en la fuerza, en la bajada, claro que fuese llevando lo que encontró, grandes tubos aquí, grandes, todo de arriba, la primer casa de ahí, del plafón Bosó, allí murieron siete personas, un capitán y un guardaespaldas. Oían ambulancias y aviones por River, que ya había pasado, que sí, cuando el siguiente día yo vine aquí abajo, sí, arrancados hizo los palos de conacate, quizás más gruesos que ese que está, pero arrancados. Eso se trajo las casitas que estaban primeritas allá arriba, estaban al oriente. Y el día iba amaneciendo cuando de repente voy viendo la gran ruina que venía allá, a por una ceipa allá arribita, como tres cuadras arriba. y me decantía el bolado, a un otro, nada, para abajo. Y yo, niño, le digo yo, mi señora, va, niña, le digo yo, saliste, que viene una gran ruina. Agarro yo a un niño que tengo allí, ya, ya, muchacho, hace ya treinta y cinco años, en el tiempo él estaba como de siete años. Lo agarro yo desde el brazo, y lo tiro para el bordo, desde el vecino. Así que, ¿qué me tardé en hacer eso? Si yo salgo, en una bajadita que yo tenía para entrar aquí a mi casa, me estoy contando yo la pasada. Cuando yo me levanté, al rato de haberme levantado, yo sentí que tembló. Entonces, después del temblor, se vino un gran viento, se cayeron unos palos, que como que era el gran del bordo, dieron vuelta los palos. Cuando se cayeron los palos, yo oía que la gente gritaba allá arriba. Como antes no había palazón, aquí por allá bien se veía, hasta allá donde vive la Teresa Blanco. Cuando yo oí la gran gritazón, yo salí. Oí que venía una señora, hablándonos. Señores, señores, levanten y que acaben viendo. Ahí viene una avalancha de lodo. Voy viendo un tumbo de lodo que venía. Más alto que se puso. Justamente allí por donde vive la Noelia. Por allí cae el tumbo. Y ese mismo tumbo, o sea, que el tumbo se vio, que cuando el lodo venía para abajo, se puso la bóveda, ¿sí? Y el gran... Bueno, y todo ya, la gente organizada, ¿no? Unos corrían para un lado y para otro. Vaya, después de que yo alcanza a salir por ahí, por el desecho de la bóveda todavía, porque quedó un campito así. Porque el lodo se vino por el otro lado, digamos, de donde nosotros sabíamos. Salíamos, llegábamos al terreno de Oscar y había una aguadita así, y así, y así. Entonces, por esta aguadita ahí se vino todo el lodo cuando la bóveda se tapó. Íbamos viendo el gran correntada de agua que iba, y corrímos a ver, y iban bastantes personas en el ámbito. Y nosotros logramos agarrar a un niño de ocho años, un piernito de como tres meses, pero envuelto en un puestito. Y entonces, salvamos a los dos niños. Aquí los tuvimos en la casa hasta que vino la corroja y se los llevó. Tanta gente que me dio, quedaron ya como un mes sacando gente y haciendo. Solo vimos la última correntada, que me di que era como una altura de unos diez metros, quizás. O sea, la altura de un poste. Es lo que alcanzamos a ver nosotros. Y de ahí es cuando ya se hizo un solo lago. Porque cuando empezó la vuelta, ahí nosotros vimos Cabal, que era una gran correntada, muy alta, y nos corrimos para acá. Después se desplegó todo, como ya había pasado las otras. Las colonias más afectadas fueron El Plan del Coco, La Lorena, El Milagro, San Mauricio, El Triunfo, Condominios de Montebello Poniente, San José, La Vila Nova, Santa Cristina y Santa Margarita. Todas estas colonias están ubicadas a los alrededores de la Quebrada Las Lajas. El lodo pastoso y negro que baja, se adueña de todas ellas, dejando como símbolo una casa en pie, la Casa Rosada, conocida por todos los pobladores de San Ramón. En ese día hay confusión de lo que está pasando. Tumbos, ondas, olas de tierra que arrasaba todo a su paso. Desconociéndose de dónde venía todo. Desolación y desesperación invaden la zona. Casas y familias enteras desaparecidas, otras pidiendo auxilio. Las escenas son aterradoras. Cuando nosotros miramos la calle, ahí venían refrigeradoras, cajas, sillas, de todo, de un canto, de todo, venía aquí por la calle. Fue que se llenó aquí y se metió el agua por este lado. Cuando nosotros estábamos ahí, gritaba la gente que pasaba, auxilio, auxilio, auxilio. Me estaba en el lodo. Eso sí me impactó bastante. Gracias. 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 Gracias.